Esto es Alimenta tu Mente, come frutas y verduras. Hoy nos vamos a alimentar con Janis Joplin. Considerada por la crítica especializada como una de las mejores y más influyentes artistas de todos los tiempos, Janis Joplin fue, sin temor a equivocarnos, la primera mujer estrella del rock and roll. De ella escuchamos una frase. Tomorrow never happens. It's all the same fucking day, man. El mañana nunca llega. Siempre es el mismo pinche día. El mañana nunca llega. Siempre es el mismo pinche día. Janis Joplin falleció a la edad de 27 años. Sus discos se encuentran entre los más vendidos de toda la industria musical. Escuchar una frase así, de alguien que murió tan joven, nos hace pensar en lo verdadero de sus palabras. Siempre es hoy. Todos los días son hoy. El mañana tal vez nunca llegue. Tal vez literalmente nunca tengamos 30 años o 40 o 50 o 60. Pero aún si los tenemos, algo es seguro. El día que estemos ahí, lo viviremos en presente. Hoy es el único día. Los seres humanos tenemos esta capacidad de entender que el tiempo es un proceso que aparentemente avanza. Que hay un ayer, que hay un hoy, que hay un mañana. Y eso muchas veces puede jugar en nuestra contra. Porque buscamos cuándo será el mejor momento en el futuro para realizar algo. Bueno, pues sí, el lunes empiezo a ir al gimnasio. Bueno, el próximo año comienzo a ahorrar. Mira, cuando mis hijos acaben la universidad, entonces estaré tranquilo. Pero eso no es cierto. Nunca es el lunes correcto para empezar a ir al gimnasio. Nunca llega ese momento, ese año, ese día en el que vas a cambiar tu vida. Todo comienza hoy. Todo comienza ahora. ¿Qué es aquello que ya tienes muchas ganas de hacer, pero que no has hecho porque estás buscando el momento correcto? ¿Cuándo va a llegar el momento correcto? Nunca va a llegar mañana. Siempre el día que lo hagas va a ser un hoy en particular. ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no es el mejor momento en este instante? Bueno, pues porque, aunque parezca muy lógico, hay un montón de factores emocionales que no lo impiden. Y sí, son simplemente factores emocionales. Son grandes factores emocionales. Porque en realidad físicamente podrías hacer casi cualquier cosa que te propongas en este instante. O al menos comenzar el camino para lograrlo. Pero nos da miedo, pero nos preocupa tal vez fracasar o estar tomando una decisión incorrecta. Nos asusta lo que dirán los demás o lo que diremos nosotros si por algo sale mal. Estamos viviendo todo el tiempo en las emociones de mañana, lo cual nos impide actuar el día de hoy. Es por eso que Janice en esta frase utiliza un toque entre humorístico y entre agresivo. It's all the same fucking day, man. Es ahora. Ya, sacúdete las emociones. Ha llegado el momento de que dejes de lado todos esos miedos. No te puedes convertir en alguien que viva a ritmo de rock and roll si no puedes dejar atrás esos miedos. Es ahora. Es ahora. Es ahora. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento de que transformes tu vida en presente. Porque siempre será hoy. Y tal vez, y solo tal vez, mañana nunca llegue. Esto fue Alimenta tu Mente por Sonoro. Esperamos que hayas disfrutado de estas frutas y verduras. Puedes escuchar un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts. Suscríbete en Spotify para que sea parte de tu rutina diaria. Y comparte este episodio con tus amigos. El mañana nunca llega. Siempre es el mismo pinche día. Repite esta frase durante tu día y pregúntate cómo puedo utilizarla hoy.